Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso. Amigos, en este video vamos a ver cómo ingresar datos a través de la consola. Vamos a utilizar un método bastante, bastante sencillo. Ya vimos que el método puts nos ayuda a colocar datos en la consola. Pero lo que queremos hacer ahora es ingresar datos a la consola. Bien, si yo coloco esto, dejamos esto, ahí nos aparece el hola. Súper sencillo. Ahora lo que queremos hacer es nosotros meter datos. Bueno, pues vamos a colocar hola. Vamos a poner una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ok. Perfecto. Y colocamos aquí un simbolito de pregunta. Bien. Lo que vamos a hacer es utilizar ahora una función que se conoce, vamos a hacer esto un poquito más chico, como gets. Gets lo que nos va a permitir es obtener un dato desde consola. Es decir, que nosotros empecemos ya a manipular en tiempo real de ejecución nuestra consola para poder insertar datos. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de manera muy sencilla. Vamos a crear una variable que se llame nombre. Y nombre la vamos a igualar a gets. Ojo, va a ser igual a gets.chomp. ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? Bueno, súper sencillo. Creamos una variable y utilizamos la función gets. Gets lo que nos está permitiendo es que vamos a almacenar por completo la cadena que se ingrese a través de la consola. Y chomp lo único que nos está haciendo es eliminar aquellas secuencias de escape que nosotros podríamos llegar a ingresar erróneamente. Por ejemplo, un retorno de carro. Ustedes saben que la secuencia de diagonal n pues significa un enter, un retorno de carro. Entonces chomp lo que hace es eliminar. Este recibe lo que es pues toda la cadena, la almacena y esto digamos que limpia lo que es la cadena y ya la almacena en nombre. Ahora vamos a colocar otra cadena que diga puts. Colocamos aquí unas comillas dobles. Ok, vamos a poner comillas dobles para poner una secuencia. Y vamos a poner mucho gusto. Vamos a poner una coma y vamos a poner aquí lo que vimos en videos anteriores. Y colocamos la variable nombre. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro pequeño programita. Vamos para acá, lo ejecutamos y me dice cuál es tu nombre. Si se dan cuenta, me aparece aquí un prompt. De hecho voy a pasarlo esto al centro para que se vea mejor. Aparece un prompt que está esperando que yo ingrese datos. Por lo tanto voy a colocar Daniel y después doy clic en enter. ¿Qué es lo que pasa? Que después me muestra mucho gusto Daniel. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si se dan cuenta, yo ingresé el dato de Daniel. Daniel a través de gets lo obtuvo. Y punto chomp eliminó el enter, ojo, que yo di al ingresar el valor de Daniel. Después de Daniel yo di un enter. Ahí lo que pasó es que se agregó una secuencia de escape por error, un diagonal n. Pero con el chomp ya se eliminó esa secuencia de escape y lo único que nos muestra es mucho gusto Daniel. Si yo lo ejecuto nuevamente, podemos meter cualquier valor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es María. María, no sé, Fernández. Fernández. Perfecto. Doy clic en enter y ahí me dice, mucho gusto, María Fernández. ¿Va? Así es como podemos obtener datos a través de consola en Ruby. Gets.chomp es la función que nosotros vamos a utilizar para obtener datos. En este caso lo estamos almacenando en una variable. Fácil y sencillo. Amigos, si tienen alguna duda acerca de cómo podemos obtener datos y después almacenarlos en variables, mostrarlos en cualquier cosa, incluso realizar operaciones, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. En el próximo video yo creo que vamos a hacer tal vez algún ejercicio creando lo que es, no sé, un método obteniendo valores de consola o desde consola y después ya utilizando esos valores, tal vez alguna suma, alguna resta, para que ustedes vean cómo es que podemos realizar este tipo de operaciones con datos que obtenemos desde la consola. Bien, pues amigos, si tienen alguna duda, ya saben, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.